Esto es Zona Beta con Joshis Rivero. Esta y otras entrevistas que hemos tenido por acá en este espacio de Zona Beta, también tenemos programación especial para ustedes que lo pueden encontrar también por ahí para que puedan compartirlo con sus amistades y demás y estarse enterando de todo lo que está sucediendo dentro de la escena musical en la República y en el exterior porque hoy en día gracias a la multiplataforma de internet nos permite conectarnos hasta otras latitudes y poder conocer nuevos pasajes sonoros. Es el caso del día de hoy, de hecho, que nos estamos enlazando hasta Chile por donde allá me está recibiendo la videollamada Francis Jaude. ¿Cómo estás? Bienvenido, Francis. ¿Qué tal? Hola, Joshi. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estamos con mucho calor. Ah, mira, por acá un poco fresco amaneció el día de hoy acá en Cuernavaca, Morelos. Te saludamos desde acá en el centro de la República Mexicana y muy contentos por conocer tu proyecto musical. Cerraste 2021 con broche de oro, con este último sencillo que tienes ya montado en plataformas digitales, vida a tiempo, que prácticamente también nos dejas por ahí conocer un poco esta perspectiva de la noción del tiempo, ¿no? Porque prácticamente en muchos momentos no nos detenemos a analizar qué es lo que está sucediendo y haces toda esta analogía hasta en el momento en el video donde muestras, pues, dos mujeres dentro de lo que va avanzando el tiempo, ¿no? Una antes, una después puede ser. Pero pláticame, ¿cómo fue que surgió este proyecto musical? Y que prácticamente te ha permitido estar trotando hasta otras latitudes como Nueva Zelanda. Sí. Bueno, este tema nació tal cual como dices tú, en tratar de darle más prioridad a lo que es el tiempo en la vida, a disfrutar las cosas sencillas de la vida. Así nació esta canción que uno a veces no se da cuenta de cosas sencillas que pasan al lado de uno durante el día y las deja pasar. Entonces, traté de plasmar en esta letra eso, ese concepto de disfrutar las cosas sencillas. Precisamente creo que hemos aprendido eso, ¿verdad? A valorar lo que en algún momento no le dábamos sentido en nuestro cotidiano y que después de esta pandemia, creo, y que continuamos todavía, hemos aprendido precisamente a disfrutar de esos pequeños momentos que nos ofrece precisamente el estar aquí, ¿no? El disfrutar de lo más sencillo que puede ser el viento, que puede ser el despertar a diario, ¿no? Prácticamente nos dejas un poquito por ahí analizando eso y que nos ha permitido adentrarnos a lo que tú piensas, a tus pasajes sonoros dentro de ello. Pláticame, ¿cómo fue el proceso creativo? Estaba leyendo por ahí que has estado también trotando mucho en Nueva Zelanda. ¿Cómo te has trotado por allá? ¿Qué has visto por allá? ¿Te has inspirado en aquellas montañas? Yo creo que todo influye en la inspiración, todo lo que uno vive. Bueno, yo he estado viviendo dos veces en Nueva Zelanda, en total son tres años que estuve allá. Y bueno, toda esa vivencia hace que uno tenga más de dónde sacar letras, por decir así. Entonces, porque todas estas vivencias ya son experiencias de vida que a uno le van enseñando. Y uno trata de plasmar, aunque sean pocos de eso, aunque es difícil, que es la letra de las canciones. Y bueno, ya de vuelta, volví la última vez, 2015, ya de New Zealand, Nueva Zelanda, y con la idea ya de volver a mis canciones. Y bueno, este es mi tercer álbum, que se llama Vida a Tiempo, al igual que este single que empezamos ya en diciembre a lanzarlo. Y bueno, agradecer obviamente a este espacio en la radio, con un lindo país como México, digamos, es un honor para mí. Muchísimas gracias. Y de hecho, sí, dentro de este tercer álbum que ya estás lanzando, bien nos mencionas, vemos también una evolución musicalmente. Por ejemplo, esta canción de Vida a Tiempo, vemos ahí una exploración también musical diferente. Yo creo que también puede haber, hay un atrevimiento un poco más, ¿no?, adelante de lo que en algunos momentos los músicos se ponen barreras con etiquetas, ¿no? De solo este género lo toco y es el que me hace sentir bien y ya, ¿no? En esta ocasión, en esta canción, Vida a Tiempo, vemos, escuchamos un poquito más de exploración. Platícame de esa conjunción musical que logras hacer con esto, si bien una experimentación, pero muy bien atinada. Sí, sí. Bueno, mi estilo básicamente ha sido basado entre el pop y el rock generalmente. Y en esta ocasión, justamente, como tú dices, estoy explorando un poco un estilo diferente y que es una mezcla entre reggae y pop rock, pero que está muy bien hecha y, bueno, con el talento también de ahí creativo de los arreglos del productor con el que grabo, que es René Calderón, que es un muy buen productor. Y quedó muy bueno el tema, muy bonito. Creo que llega muy bien el mensaje con los arreglos que tiene. Sin duda, sin duda gustó demasiado por acá. Nosotros ya vamos a añadir esta canción a nuestras listas y para seguir tocándolas posteriormente. Francis, ¿qué estás preparando ya para este 2022? Con eso cerraste el 2021. Ya bien nos mencionas que viene un tercer álbum. ¿En qué estás trabajando? Bueno, este tema, en medio de tiempo, pertenece al tercer álbum, pero este álbum consta de 10 canciones. Entonces, esta es la primera que estamos lanzando y ahora lo que se viene son las siguientes canciones y luego después de eso hacer un lanzamiento al disco. Esos son los planes. No hay fechas todavía para el lanzamiento, pero primero vamos a estar con las promociones, que ese es el camino que quiero seguir. Y esperemos que más adelante que logres sacar ya las demás canciones, podamos charlar nuevamente para que nos platiques sobre ese proceso creativo que vive. Perfecto, sería genial. Pues, ¿cómo te buscamos en plataformas digitales, en redes sociales? Nosotros en Facebook vamos a dejar de todos modos la etiqueta para que directamente vayan a tu perfil de Facebook y por ahí te pueden agregar, pero en las demás redes sociales, ¿cómo te buscamos? Sí, siempre como Francis Howard, tanto en Facebook como en Instagram. Y también tengo mi página web que es www.francishawber.cl y ahí está el acceso directo también a Facebook, a Instagram, a mis videos y también a WhatsApp. Perfecto, pues estaremos siguiendo tus pasos entonces, Francis, para posteriores eventos, posteriores música, nuevas cosas que estarás lanzando. Nosotros muy encantados de haber conocido tu pasaje sonoro. ¿Te parece bien si despedimos esta entrevista con Vida a Tiempo? Perfecto. Bueno, todos invitados a escuchar el primer single del disco, Vida a Tiempo. Y espero que sea del agrado a todos ustedes. Ojalá puedan dejar comentarios con Yorchi en la radio y agradecer obviamente a Yorchi y a ti y a todos por este espacio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad chilena por allá. Les estimamos... Igualmente, igualmente. Bonito país. Salió el sol, alguien lo vio pasar, ¿quién sintió un pájaro cantar? ¡Oh, pues solo un día más! La enseñanza de la vida está Ayudando a un anciano cruzar Sonriendo en su mirar Es la vida, tiempo Si vas corriendo Si vas corriendo Nada verás Pero a paso Lento Verás el mundo Disfrutarás más Quién sintió la lluvia en su cara Escuchó la brisa y su silbar ¿O fue solo un día más? O fue solo un día más La enseñanza de la vida está Rescatando un perro sin hogar Será fiel Será fiel hasta el final Es la vida, tiempo Si vas corriendo Nada verás Pero a paso Lento Verás el mundo Disfrutarás más ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 Es la vida… Tiempo, si vas corriendo, nada verás, pero a paso lento, verás el mundo, disfrutarás porque es la vida. Tiempo, si vas corriendo, nada verás, pero a paso lento, verás el mundo, disfrutarás más. Tiempo, si vas corriendo, nada verás. ¡Gracias!